En este momento les vamos a presentar una entrevista que tuvimos en exclusiva con José Dossetti, el hermano de Mónica, que está acusado de que la quiso ahorcar. Y aquí explica la razón. Vean esto. Sorpresivo, ¿eh? Sí, está muy interesante. Sí, muy honesto. José Dossetti rompe el silencio y ofrece sus primeras declaraciones en torno al video en el que aparece intentando estrangular a su hermana Mónica Dossetti, quien padece de esclerosis múltiple desde hace varios años. José habló esta mañana a la salida de la audiencia en la que un juez de control de Morelos ratificó las medidas de protección para la actriz, a la que no se le puede acercar durante un periodo de 60 días. Pero, ¿qué es lo que lo llevó a cometer semejante acto y a poner en riesgo la vida de su hermana? Esta es su versión de los hechos. Señor José, buenas tardes. ¿Lo regalo un minutito? No puedo hablar. Señor Navasco, ¿qué opinión le merece? Pues estos videos ya son mediáticos, son públicos. ¿Qué opinión le merece? O sea, ¿por qué razón hizo? ¿Por qué motivo estranguló a su hermana en este video? No. Porque uno se satura. Porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo. Porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma. Y un día me rebasó. Un día me rebasó. Un día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones. ¿Qué le detuvo justo? ¿Qué hizo? Yo mismo me detuve porque al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie. Claro. Solamente esas lecciones que a veces de niño nos da la mamá a golpes. Algo así me sucedió. Es una única vez. Fue hace dos meses y después de dos meses nos mantenimos solos, ella y yo seguimos viviendo porque pues no hizo relevancia a mucha gente para venir y ayudar a pesar de que a muchos se los platiqué, lo pedí ayuda, estoy en terapia y estoy haciendo cosas. Sobre José Cabello, ¿quién es la persona que filtró el video? Y es además con quien Dossetti planeaba hacer un documental basado en la enfermedad que padece su hermana, dijo. ¿Qué le dice a José Cabello, señor? ¿Qué le dice a esta persona? Esta iniciativa fue un proyecto. Me reservo hablar mal de nadie. Tengo la consecuencia de mi acto y estoy compareciendo en la autoridad. De hecho este proyecto fue iniciativa de usted, ¿no? Para un documental de esclerosis de salud. Así queríamos empezar, pero mi hermana se negó. Y el señor que publicó el video, pues de alguna manera quería esto. Y ahí está. Ya tiene su noticia en la tele. Señor, se hace bajo un tratamiento médico. Pero en otra entrega, José Dossetti lanza un reclamo a todos aquellos a los que antes clamó por ayuda y señala de nunca haberle tendido la mano. Y también, ¿qué dice sobre los otros dos videos que José Cabello prometió entregar a la Fiscalía? Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Esta entrevista que al final de cuentas la dio ahí en la banqueta dura como 40 minutos. Este es nada más un pedazo de ella. Y ahí nos cuenta exactamente lo que está pasando en su vida, en la vida de Mónica y en la vida de la familia. Y esto lo vamos a tener el lunes próximo para ustedes. Pero por lo pronto, también es otra forma de ver las cosas, lo que estamos escuchando. Muy honesto. Y puede ser que a cualquiera le pueda llegar a pasar. No, se lo dice. ¿Saben qué? La vida del cuidador es muy... Muy jodida. Lo dice. ¿No estás preparada, mamá? Además, ¿sabes qué me lleva todo esto? A qué tan compasivos podemos llegar a ser, ¿no? Porque el otro está enfermo, porque tú te tengas que hacer cargo. Esta parte donde dice, hablé con muchos y nadie nos quiso ayudar. ¿Quiénes habrán sido los que los querían ayudar? Me preocupa también su versión en el sentido, lo que hablábamos, Choco, de que su hermana no estaba a favor ni estaba enterada del documental. Entonces, ¿qué tanto se hizo esta grabación con consentimiento de la familia? Y sí pensando en un documental y no nada más en un negocio. Y 14 años cuidándola. 14 años cuidándola. Es todo al que goza. Y al final te asumo mi responsabilidad. Sí. O sea, después de pedir ayuda. Que la va a tener, ¿eh? Me queda claro. Sin duda. Bueno. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.